Yo soy Isus y te doy las noticias más relevantes del mundo del gaming en un minuto. Nintendo no lanza el Nintendo Switch 2 pero lanza un despertador. Sí, así como lo oyen, Nintendo Switch anunció un despertador, el cual es interactivo y programable. No sé por qué no sacaron el Nintendo Switch 2, pero bueno, ¿quién no quisieron despertador? Error en el remake de Silent Hill 2 muestra el final antes de inclusive llegar a la mitad del videojuego. Konami ya lanzó un parche para esto porque a muchos de los jugadores que estaban jugando su remake del famosismo Silent Hill 2, pues ya les aparecía por un error o un bug prácticamente el final. Entonces Konami ha lanzado un parche que se actualizó el día de hoy justo para evitar estos detalles. Dragon Ball Z Sparking Zero triunfa en Steam. Es uno de los juegos de peleas más jugados, más descargados, más comprados en esta plataforma desde su estreno e inclusive mucha gente lo preordenó y ya lo estaba jugando. Es un completo éxito. Rockstar Games anunció que Red Dead Redemption 2 llega posiblemente a PC el siguiente año y con una expansión de zombies. Recordemos que Red Dead Redemption 1 para 360 Xbox One, los remakes, pues vienen con una expansión de zombies. En este caso Red Dead Redemption ya llega a PC junto con su expansión de zombies.